a todos los niños mayores de dos años a usar tapabocas. Esto ocurre justo cuando faltan pocas semanas para el inicio de clases y momentos en que se disparan los contagios por coronavirus. En promedio se están registrando 30 mil casos diarios. Saludamos en vivo a Socorro Cruz, quien nos trae el último diagnóstico de toda la nación. Socorro, buenos días. Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al programa y te tengo información definitivamente muy importante. Atención, la variante Delta es ahora la cepa dominante en todo el mundo. Más adelante les voy a explicar cómo nos está afectando en la economía. Pero comienzo hablando a nivel nacional. Aquí en Estados Unidos, Sasha, las nuevas infecciones por coronavirus y su variante Delta aumentaron casi un 70% en una sola semana. Lo que significa lo que tú habías mencionado, que son casi 30 mil casos por día. Así lo han informado los CDC y casi todos los estados han reportado un aumento de nuevos contagios. Ahora, hay una gran discrepancia entre los CDC y también la Academia de Pediatría, ya que la segunda está recomiendo que los niños y profesores, sin importar su estatus de vacunación, deben de usar el cubrebocas para asistir a las escuelas. Y los CDC, bueno, pues dicen que no es necesario. Pero por otra parte, Sasha, están viendo que hay más contagios por la cepa Delta que cuando no existía la vacuna. En Arizona, por ejemplo, los niños regresarán a clases sin uso de mascarillas, mientras que aquí en Los Ángeles, cuando se están reportando 10 mil nuevos casos a la semana, los niños sí tendrán que usar mascarillas en las escuelas. Vamos a ver qué nos dicen sobre esto. El país está dividido en dos, los protegidos y los no protegidos. Y lo triste, los no protegidos no es porque no haya vacunas, sino que por muchas razones todavía no quieren vacunarse. Bueno, Sasha, y como te decía en cuanto a la economía, lo estaba diciendo al principio de mi intervención, los mercados bursátiles mundiales cayeron en 700 puntos aquí en Estados Unidos después de varias semanas de recuperación económica. Es lo que dicen los economistas. Wall Street cerró en rojos. Y bueno, los precios del petróleo cayeron bruscamente. ¿Responsabilizan a quién? A la cepa Delta. Sasha. Y bien, Socorro, hablando también de lo que trata de hacer la administración, Biden pide, por supuesto, a la población que se vacune, aquella que todavía no lo ha hecho, pero también pone presión a las redes sociales. ¿Qué les pide ahora? Bueno, el presidente le ha pedido a Facebook que sea más agresivo en la lucha contra la mala información sobre el COVID y las vacunas. Le pidió a Facebook que se concentre en esos mensajes y videos que a juicio del presidente nos están ayudando para que la gente tenga confianza y se vacune. Y Facebook respondió lo siguiente. Prohibimos permanentemente las páginas, los grupos y las cuentas que infringen repetidamente nuestras reglas sobre información errónea de COVID. Por supuesto que esto está creando una gran controversia. Hay muchas personas que están diciendo que les están cortando su derecho, su libertad de expresión. Soy Socorro Cruz. Sasha, con la información más adelante, otra noticia importante que debe de saber nuestra economía. Importante y muy positiva. También te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos estos detalles en vivo.